Andas buscando donde hacer tu fiesta? Algo bueno y bonito y barato? Llama ya a Casa Valdez y reserva desde $7.99 para cualquier ocasión, bautizos, quinceañeras y boda y mucho más. Así que ya sabes que Casa Valdez tiene paquetes desde $7.99 donde te ofrece sillas, mesas y seguridad. Andale pues, marca ya y reserva tu fecha. ¿En dónde? En Casa Valdez. Gracias por ver el video.